Muchos son los sucesos de la historia de Cuba que son visitados y pensados una y otra vez. Uno de ellos que por estos días motiva a nuevas lecturas es la caída en combate de José Martín. ¿Cómo fueron esos últimos minutos? ¿Por qué un hombre de pensamiento decidió lanzarse al combate? ¿Cómo fue su muerte? A 125 años del suceso, muchos aún se preguntan por qué alguien no lo detuvo de participar y así evitar lo peor. De hecho, hubo un hombre que lo intentó, Máximo Gómez, pero Martín no lo escuchó. Un historiador cubano que pudo estar en los archivos militares españoles nos da luces sobre el asunto. El Premio Nacional de Historia y Ciencias Sociales y Humanísticas, Rolando Rodríguez, lo cataloga como la catástrofe de dos ríos y precisa cómo fue la muerte de Martín por las tropas del coronel español José Jiménez de San Miguel. Nos habla que Máximo Gómez intentó detenerlo minutos antes de partir al combate, pero no pudo. El apóstol pidió al joven Ángel de la Guardia que lo acompañara y marcharon a pocos kilómetros detrás de Gómez, quien ignoraba que Martín iba muy cerca de él. Acompañado solamente por Ángel de la Guardia, que es un joven campesino de la zona, maestro, y avanza. Dicen que una hondonada desvía el rumbo de Martín, pero de todas maneras están muy cerca si se va a ver a tal extremo que cuando ellos acometen el avance donde hoy está el monumento de la caída, ahí está precisamente un avance de la tropa española. Y hay uno de ellos, que es el mulato oliva. Se dice que este lo mató, pero es que Martín recibe tres balazos. Uno que le entra por el pecho y le parte el esternón, según el informe de la necroxia de México. Vamos a llamarle necroxia que le hace. Y otro le da en la pierna, en la parte próstera anterior del muslo, del muslo derecho. Y otra más que le entra por debajo de la barbilla y de la oreja y le sale por la boca y le parte toda la parte superior de la boca. El caballo de Martín Baconao también resultó herido y el héroe quedó debajo de él. Ángel de la Guardia intentó sacarlo, pero no pudo. Y entonces llamó a su hermano, que estaba junto a Gómez, en la línea de combate. Cuando Gómez recibe la noticia, parece un loco. Dice, él mismo lo cuenta, que se lanza como un loco a rescatar el cadáver. Pero ya los guerrilleros que estaban en aquella avanzada española, han avanzado, han capturado el cadáver. Incluso lo empiezan a despojar de las polainas, del dinero que llevaba arriba. Llevaba en una faja, llevaba 500 pesos. Se lo quitan. Esos 500 pesos los va a repartir Jiménez Sandoval en comprar aguardiente y tabaco para la tropa. Martín vestía sacos, sombrero y borseguíes negros, pantalón claro y llevaba su revólver col con empuñadura de chapas de nácar, regalo de Panchito Gómez Toro. Martín quiere parangonar su vida, su vida que no tiene un solo hecho de arma, con la de aquellos hombres que tienen precisamente años y años de guerra. Cuando uno examina los documentos que escribió Martín en la manigua sobre las tácticas de guerra, Martín parece un consumado militar. Aquel 19 de mayo de 1895 fue la catástrofe de los ríos no solo porque había muerto un gran hombre. Habían matado al líder de una guerra, a la persona capaz de unir a todos, al visionario y a la estratega. Tenía apenas 42 años y bien definido cuál debía ser el destino de Cuba y los cubanos. Roy Lampardo, Endira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.